Como estamos sintiendo, es muy importante en un año tan atípico como el que estamos pasando. Lamentablemente para los chicos que están en este momento en el último año de la escuela secundaria, un año que pensaban transitar de otra manera, se está desarrollando diferente y necesitan un acompañamiento, un acompañamiento adicional, un acompañamiento no solamente desde lo pedagógico, sino también desde lo afectivo, desde el sostenimiento de que es posible pensar el futuro a pesar de lo que está pasando ahora. Y me parece que poner la mirada en ese futuro posible también nos transforma en optimistas, en esta mirada optimista, rescato, muchos habrán estado en las charlas de Santos Guerra, que rescata mucho la mirada optimista en la educación, y creo que es la que tenemos que sostener nosotros. Iniciativas como esta nos ponen en ese camino de optimismo y nos ponen en ese camino de que los estudiantes tienen por delante un desarrollo personal y colectivo que los va a arraigar acá la provincia. Bien dijiste Alicia, y retomo tus palabras con relación a la oferta universitaria y superior que existe en nuestra provincia, una oferta que está contextualizada y que está pensada desde el arraigo. Y es también lo que nosotros pensamos. Nosotros no queremos que los chicos se vayan de la provincia, no queremos que nuestras generaciones de jóvenes talentosos exploten en otros lugares. Queremos que se desarrollen acá, que crean que es posible acá. Y para eso no solamente lo tenemos que decir, sino que lo tenemos que hacer. Tenemos que gestionar para crear las condiciones para que se queden, no solamente a estudiar, sino que también que se queden a florecer y a enriquecer con ese florecimiento profesional la matriz productiva de la provincia. Formamos parte de una corriente de innovación que viene desde hace unos años, al menos 15 años para atrás. La provincia está en el mismo camino y ahora estamos cosechando muchas cosas que se hicieron, tal vez en silencio, tal vez con contradicciones, con críticas, sin saber demasiado hacia dónde iba, pero con el convencimiento de que la educación debía tener una respuesta acorde al siglo XX. No podemos, perdón, siglo XXI, ya está perdido con los siglos. Y no podemos seguir hablando de las necesidades del siglo XXI cuando estamos en el siglo XXI. O sea, el futuro, como decía William Gibson, el futuro ya llegó solamente que está repartido de diferente manera. Entonces, no tenemos que seguir pensando que el futuro es ciencia ficción. El futuro ya está acá. Y una muestra de que ese futuro está acá, y quiero hacer simplemente una mención, es la empresa FANA IoT. Sí, inteligencia artificial, nanosensores, movilidad sustentable, vehículos eléctricos, termómetros infrarrojos inteligentes. Todo eso se va a producir en la provincia de Misiones. Y eso es posible porque hay una decisión política, pero también hay talento. No tenemos que traer gente de afuera. Tenemos egresados que son brillantes. Les puedo asegurar que las 12 personas que en este momento están trabajando en la fábrica, y que en breve, de acá a fin de año, vamos a duplicar la cantidad de puestos de trabajo genuinos en su profesión, son brillantes. Son todos chicos brillantes egresados de nuestro sistema educativo. Entonces, es muy buena la formación, y sobre todo hay mucha creatividad en la juventud de nuestra provincia. Entonces, está en nosotros el compromiso de ofrecerle las mejores alternativas para que esa creatividad, ese entusiasmo, y esas ganas nos contagien. Nosotros tenemos que tener la suficiente flexibilidad, los que estamos en la gestión, para poder leer ese futuro, para poder leer esas circunstancias, y para poder leer esas necesidades. No tenemos que quedarnos con la idea de que siempre se hizo así, y total, bueno, en algún momento se acomodará. No, no, el momento es ahora. El sentido de urgencia es fundamental en este momento. No podemos dejar pasar una generación, dos generaciones. Hay una ventana de oportunidad en la que nos estamos nosotros asomando como provincia que es increíble, y que es inusitada, y sobre todo que es alcanzable. Entonces, miremos con esa idea de futuro, con esa idea de es posible, y con esa idea de optimismo a nuestros jóvenes. Y démosle las mejores herramientas para que en algún momento, y lo antes posible, nos superen y nos dejen atrás. Porque el futuro es de ellos.